Estamos con Lucas Dundik, un ciclista de nuestra ciudad. Queremos que nos cuente un poquito, si nos resume un poquito de su historia, desde cuándo es que está haciendo este deporte y bueno, en qué instancias está actualmente. Hola, buenos días. Bien, acá andamos corriendo de hace un par de años, de los tres años más o menos. Estamos corriendo, sufriendo va, fue un deporte sacrificado. Así que bueno, y ahora ando participando en la categoría Elite, pero ahora, hace unos días estuve participando en el campeonato argentino de Junior, donde salí campeón argentino en la prueba contra el lujo individual. Eso es para mí el mayor logro que tuve dentro de lo que es mi carrera de ciclista. Y si nos tenés que contar, por ejemplo, ahora que pertenecés a la categoría Elite, como vos decís, ¿cómo te preparás para, no sé, la próxima carrera? ¿Cómo te estás preparando? Y la categoría Elite, como si fuera la primera en el fútbol. Es una categoría muy dura. Ya los chicos, los muchachos, porque son gente grande, tienen de 20 años para arriba hasta los 30, 40 algunos. Lo entrenamos también muchos kilómetros por día, a través hacemos 100 kilómetros o un poco más, dos veces a la semana. Y lo mínimo que tenemos que hacer es 80 kilómetros. Así que calcularle que en la semana hacemos unos 300 kilómetros en bicicleta. Todos contando, todos los kilómetros hacemos por día. ¿Y cuántos años tenés vos? Porque considerando a la gente que me estás nombrando, es gente bastante más grande que vos. Yo tengo 16 años recién. Así que estamos sumando experiencia con esta gente que anda fuerte, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a pasar en un futuro. Vemos también que estás preparando para lo que es este fin de semana en nuestra ciudad, el triatlón. Queremos que nos cuente cómo están los preparativos de eso, ya que vos no vas a participar de la competencia. Y está el triatlón, también me habían dicho para ir a ayudar un poco. Y también está la vuelta más tras salto, que es el calculo que voy a estar, para ayudar acá a la subcomisión de ciclismo de salto. Voy a ir, ya sea marcando el camino con el auto o con la moto, siendo banderillero o ahí dentro de la cabina. ¿Qué expectativas tenés para este año? ¿Tenés ya algo programado? Y este año quiero ver el... Tengo un argentino, campeonato argentino de pista, que al parecer dice que ya es en San Luis. También vamos... Me invitaron el técnico de la selección argentina, que es Gerardo Pizafulli, que al haber entrenador del campeonato del equipo que estoy yo, del sindicato de Argentina de Televisión, que me invitó para entrenarme en Junín. Tengo que ir tres veces a la semana, y de ahí para prepararme para el campeonato argentino de pista, que se hace en mayo. Así que vamos a ver si podemos tener otra de oro o alguna otra medalla. Bueno, vemos, justamente acá en imágenes podemos ver la cantidad de trofeos y de medallas que has obtenido. Esto al poco tiempo, podríamos decir, porque sos muy joven. Y contanos un poco, bueno, en qué lugares has participado, además de nuestra ciudad. Y en los últimos meses estuve participando en San Luis, una vuelta que había, que corríamos en la ciudad de La Punta, o sea, cruzando Potrero y los Funes. Después estuve corriendo un tour, que se dice Tour San José de Hachal, que es un pueblito al lado de la parque cordillera, está a 120 kilómetros de la capital de San Juan. Era una carrera que eran de cinco días, y estuvimos ahí peleando, metiendo lucha. Con un compañero que tengo yo de San Pedro, que es Juan Paz, también está en el sindicato de Argentina de Televisión, que somos muy amigos desde chico. Estuvimos ahí metiendo, estuvimos... Él quedó noveno y yo quedé en el puesto 17. Así que anduvimos bien. En total éramos 127 corredores. Así que estuvimos ahí participando. Muy bien, Lucas, la verdad que felicitaciones y muchísimas gracias por estos minutos que nos has prestado en esta mañana. Queremos felicitarte. Y bueno, mucha suerte para, aunque no participes de la competencia, mucha suerte para lo que se viene este fin de semana en nuestra ciudad. Muchas gracias a ustedes. Y quería agradecer al municipio que ayudó, a la Dirección de Deportes, a todos los amigos y también a mi familia. Y gracias a ustedes por venir y mucha suerte. Vamos a ver qué sale ahora el fin de semana. Gracias a vos.